La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La Buena Semilla para hoy se encuentra en Ecclesiastes 11.5 Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta Así ignoras la obra de Dios el cual hace todas las cosas La reflexión de hoy se titula Atrévase con la Biblia La historia de la transmisión de la traducción y de la difusión de la Biblia contiene anécdotas sorprendentes Nos costaría decir que una cárcel tiene algo positivo Sin embargo, fue allí donde Tyndale hizo la primera traducción inglesa de la Biblia partiendo de las lenguas originales Su sufrimiento se convirtió en la felicidad de innumerables ingleses Le Maestro de Sassi, prisionero por su fe, pudo trabajar en la cárcel para traducir el antiguo testamento del hebreo al francés Y fue librado un día después de haber terminado Más tarde, en un monasterio en el desierto de Sinaí, Egipto, Tischendorf Encontró preciosos manuscritos escritos en griego En especial, el conocido Conex Sinaiticus Que contiene el Nuevo Testamento y parte del Antiguo Se piensa que fue copiado en el siglo IV de nuestra era Este hallazgo de manuscritos muy antiguos permitió a los traductores resolver varias dudas de menor importancia Para obtener nuevas traducciones a los idiomas actuales Hasta el siglo XV, la Biblia solo podía ser copiada a mano Tarea realizada mayormente en los monasterios En el año 1456, el primer libro que salió impreso fue una Biblia Gutenberg la imprimió después de seis años de trabajo Cuatro de los cuales fueron necesarios para preparar las letras Mientras la Biblia fue prohibida en China Cada chino debía poseer el pequeño libro rojo del líder comunista Mao Zedong Sin embargo, este libro es el segundo más distribuido después de la Biblia Alcanzó menos de mil millones de copias La difusión total de la Biblia sobrepasa hoy los seis mil millones de ejemplares La buena semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita Para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir Música Música Música